muy buenas gente vamos a ver estamos en la celda de stride que habíamos visto a ver lo que nos daba por la alma de la rata y ahora pues bueno no hemos venido de nuevo a la puerta de farros pero esta ya la hicimos en el anterior capítulo pero lo que vamos a hacer es avanzar hasta el siguiente boss pero por aquella zona un boss que estaba en la iglesia y no me acuerdo cómo se llama ahora mismo pero bueno he hablado con con éste con el que hacemos el primer juramento que está encima de las escaleras y me ha dado una vasija de alma y ahí eso cae la vasija de alma para resetear la will esta entonces bueno pues si queréis saber dónde hay una más pues ya lo tenéis ahí eso ya lo cogimos antes bueno aquí está nuestro amigo naplam bueno como tengo unas cuantas más voy a aprovechar para comprar más flechas doble hacha coño no me acuerdo para ese detalle no llegas bien vale y eso como lo hago mmm mmm mmmm mmmm vamos joder con esta arma que no pillo ni una y esto y esto nada bien, ah, aquí te ha venido tu ah, te pones pues vale pues me parece perfecto que me des tu muerte gratis que estrecho esto no, todo va a quedar así mmmm así era no lo recuerdo bien por aquí teníamos un ítem no 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 antes estaba antes estaba en una tienda arbolledi antes estaba aquí puede ser no sé no sé mira, ahí hay gente ey, te has dado cuenta que estaba disparando o qué no no ahí tenemos nada cuidado, cuidado que te ataca no ostia como ha resistido eso vista magnífica allá ya 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 venga, ya matalo tú haz algo Muy sooso el tío parece ¡Ey! Ah, que chico, me ha dejado esto Vale, no hay nada más Ah, vale, tengo que coger eso A ver cómo se hacía esto ahora Me escucho, aquí nos queda otro ¿He oído un cerdo? No hay nada más Un arma de estas rápidas Esto se me pasa de peso Pero bueno, tiene durabilidad, me quitaré El casco Una bendita ¿Y tenemos un cerdo de allí? ¡Hostias! No Lo tenemos aquí No, tío, me ha matado No me lo esperaba Mira que me dijeron que había cofre metálico Que sí Joder A ver si está A ver si está de nuevo De la señal Joder, es que mala folia de tío Siempre me tiene que pasar algo, macho Y mira, por quemada Por darle Que si no No, ya ni la pondrá Por manquete He hecho el manco Bueno, ahora voy a jugar Y voy a ir a por El Este Tragmento de litanita Wow Vale Ya sabiendo lo cual De la acción Me preparo ahí Bien, a ver Esta 320 Espera que me viene una cosa Más 155 Con esta estamos haciendo Con esta hacemos más daño Vale Entonces Con esta Con esta más todavía Bastón de sabiduría Y luego de la oscuridad Bueno Por ahí ya está Sabiendo eso Pues se puede hacer bien Bueno Vamos a ponernos Donde está Bien Estaba ahí esperando Los cabrones Casi me he caído por ahí No sé si Me dejarán tranquilo Por aquí Esta zona es la que Quiero yo llegar Bueno Y si Y si hago una cosa A ver Vale A ver A ver si así No me ven Vale Parece que no Ah Las trampas Mariposa Está bien Me parecía un atajo Joder Qué fiesta Hay ahí Cuatro Son duretas No, no No te vayas para allá Que te caes Vente Eh Qué confiadas Una de esas Fuera chaval Fuera Bien Ahora Me quedo Me quedo sin 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 Flechas Sin No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¿Vale? 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 ¿Para que hagas flecha? Hay como un tonto. O si no te das cuenta primera vez caes, pero la segunda ya... la segunda ya que no. Bueno. Ya esta. Para que no me vaya a gastar mas flechas. Ya con eso es suficiente. He limpiado bastante. Prima esta todo loco, mira lo miero. Esta ahí todo loco. Un aumento de la netitanita Vale, aquí misma operación A ver, en toda la cabeza Zaca Zaca, saco, superce Bien Guay Aquí había una trampa de arañas No me acuerdo que he pasado Ah, miradlas ¿No me hacen nada? Supongo que era activando algo ¿Cilindra esto quizás? No sé Ah, el cofre Mirad el cofre ese Miradlas Coño Bueno, vamos a coger Aquí creo que había un frasco de estos Tengo acá Vale Va fracasado Y nos invadían también No puedo marcarlas Túnica, saco, botiza, falda, guante Tocado Ahora sí Nos atacas Vaya Bueno, voy a intentar matarla una a una Mientras aparece una invocación No sé si vendrán todas Sí Vienen todas ¿Verdad? No Mala idea Oh, se da ahí ¿Qué me ha echado? Bueno, menos más que puede atacar Vale, esto ya se ha roto Vale, sería algo bajo de mi equipo ¿Qué me había hecho? Ahora Joder, no podía andar Correctamente Hostia No, 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 no Pero me ha echado Uff Uff Ah, vale Eso es lo que ha activado la trampa, ¿no? Vale Pues parece que sí Perno pesado Bueno Se nos ha roto el arma Así que esto A tomar viento A ver Ahí hay bastante peña Así que esto Nos vendrá bien Vamos a esperar un momento A ver si se me ha... Ah, como el espadón Ahí He sentido algo Bueno, no sé si coger el espadón Quédame con esto Vale, no es nada Bueno Voy a intentar tumbarnos cuantos así Y a ver cómo se nos da Tampoco es un boss relativamente difícil Pero bueno Hay que matar primero a unos Y luego a otros Como a esos Joder, macho, que lo meten Coño, qué tan cierto Vamos a ver si puedo darle a este ¿Estás curado, no? Me estáis curando, eh Más menos Me tiene que jugar Vale, uno menos Vale, cuanta peña, tío Vale Ahora sí Ya está todo un poco más controlado Joder, macho Vale, un poco más controlado Dios, de un golpe LOL Madre mía Losa de titanita Yo creo que no se ha podado mejorar bastante ¿Listo? Agua, para que tenemos agua No me acuerdo Hostia Ah, vale, vamos a ver Primero vamos a encender la hoguera Que lo me fío Y por aquí había un ítem Vale, una gran arma de estas Vale, ahí tenemos los magos Wow, esta zona no va a ser muy divertida Pero bueno Poco a poco Poco a poco A ver si aquí Ey Han cambiado No, han puesto arañas Y a este Estas arañas, ¿qué pasa? Son diferentes ¿No? Tienen como una calavera grabada en el lomo O lo que sea eso Mala debilitada Asco de la adversidad Mira tú por donde Que a las malas puedo resucitarla así Pues parece que no te hacen nada Something seems to be bothering you Yes, yes, I can tell It is written upon your face You have doubts I regret Anguish Disillusion Bewilderment Together They are the essence Of life No, you agree 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 But now You're lost Bewildered by your own actions You poor little thing Yes, yes How Time and frail are we But if your heart is yet sincere Your sins will be forgiven Now is the chance Demonstrate your sincerity to me You seek indulgence Then tell me of your transgression Me pecar 你要 ¿Me? Mira Me Con Si No Se ha pegado Comprar objeto Can y llamad Mente Existencia veneno Armoagia De maldicio Antes no se venía bien Todo esto Amortiz mary Dicu La maldición Bueno, vamos a agotarlo a éstos, bueno pues ya está. Vale, la esta, la comerciante herrero que me he cargado, que había rescatado, pero bueno me la he cargado sin querer, está ahí abajo, donde está ese agujero, por una puerta que hay ahí, que estoy mirando ya más o menos, ahí es donde está ella, pero bueno gente, no sé, perdón, a ver lo que pasa, ya no lo voy a grabar, pero voy a ir a esto, como se dice, allí, a donde estaba ella, a ver si aparece de nuevo, y si no, luego cuando bajemos aquí, yo indique dónde está, pues a ver si aparece, y a ver si con el tema de perdón, podemos resucitarlos, o como si no me se pasara nada. Bueno gente, espero que haya gustado, espero que haya servido, como siempre, y muchas gracias por estar ahí, un placer, y bueno, pues nada, nos vemos la próxima, hasta luego.